Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, tanto urbanas como rurales del municipio de Barbosa, se reunieron con el nuevo comandante del tercer distrito de policía, a quien le trasladaron todas sus inquietudes sobre el orden público local. Luis Antonio Camacho con los detalles. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Pues la reunión fue convocada por el propio comandante de la institución, el mayor Mauricio Muñoz, quien recientemente tomó el cargo del tercer distrito de la policía. Lo denominó primer encuentro comunal con la Policía Nacional y asistieron los 23 integrantes o presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Es la primera estrategia, trabajar directamente con nuestras comunidades y creo que el balance fue bastante positivo, en donde nos pudimos contextualizar de las verdaderas problemáticas en términos de convivencia y seguridad ciudadana de nuestras comunidades. De la misma manera, esta actividad sirvió para manifestar el portafolio de servicios y las capacidades institucionales que cuenta el tercer distrito para poder encaminar a nuestras comunidades a esa cultura de la legalidad, la cultura de la seguridad y sobre todo de corresponsabilidad. en atención a que la seguridad es una actividad integral combinada por ese trinomio comunidad, autoridades y policía. Surgieron algunos compromisos por parte de la comunidad frente a la mayor presencia policial en algunos lugares de mayor afectación donde estamos focalizando todos nuestros esfuerzos para poder atender cualquier manifestación delictiva. Igualmente, se conformó un grupo en las redes sociales para que haya interactualidad entre la comunidad y la Policía Nacional. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Gracias. Gracias.